El campo Changqing, la mayor reserva de petróleo y gas de China, ha producido más de 60 millones de toneladas equivalentes de petróleo crudo y gas natural en lo que va del año, un nuevo récord histórico. Ubicado en la cuenca Erdos, en el noroeste del país, el yacimiento ha producido 24,5 millones de toneladas de petróleo crudo y 44,500 millones de metros cúbicos de gas natural, equivalentes a unos 35,5 millones de toneladas de petróleo crudo, hasta las 10 horas del domingo, según informó su centro de producción. Se trata del primer campo petrolero chino que alcanza una producción anual de 60 millones de toneladas de petróleo y gas, un hito en la historia energética del país. Changqing, con 50 años de historia, ha desempeñado un papel crucial en la salvaguardia de la seguridad energética nacional, suministrando gas a más de 50 ciudades en el norte y noroeste de China, incluida la capital Beijing. Sus áreas de producción se extienden por las provincias de Shanxi, Gansu y Shanxi, así como por la región autónoma de la etnia Hui de Ningxia y la de Mongolia Interior. Con información de la oficina en Xi'an, China, Noticias Xinhua.